Hoy en día es fácil encontrar a alguna persona que tiene algún problema de adicción. Veamos qué es lo que piensa la sociedad acerca de esta problemática. Acompáñenme. Pues pueden ser por curiosidad o por problemas, yo creo. Los problemas que lo rodean con su familia en la escuela, en lo social. Pues los problemas en familia, los problemas de los padres en la familia. Problemas familiares, el ambiente en que se desenvuelven, el contexto en el que están los jóvenes. Pues puede ser el rechazo hacia la sociedad. Pues algunos problemas que puedan ocasionarle dentro de la familia o con sus amistades principalmente. ¿Dónde se desarrolla la persona también? No sé, el lugar donde vive, donde se desarrolla, el tipo de educación que queda tener en su familia y el entorno donde se rodea, ¿no? Pues yo digo que sí, pero todo depende de que le echen ganas en serio. O sea, de que sí quieran salir de esa adicción. Pues si se atiende y lo reconoce, reconoce su problema, yo creo que sí. Tiene que ser mucha fuerza de voluntad de la persona, principalmente querer. Cuando la persona quiere, lo logra, puede lograr. Más que nada con fuerza de voluntad y más que nada con la ayuda de los familiares, de las personas que lo rodean más cercanas. Personalmente creo yo que sí se puede rehabilitar, siempre y cuando la persona quiera. Exactamente en familia pues se puede todo, ¿verdad? Se puede rehabilitar cuando apenas, o sea que sea tiempo más o menos. Pero totalmente no creo que se llegue a rehabilitar. Sí, bueno, completamente pues, digamos así que entre comillas, ¿no? Porque siempre queda así como que la espinita de volver a caer o la tentación, amigos, etc. Incluso ahorita hasta la publicidad te atrae hacia el recaer. Yo creo que es muy importante que los apoyen. Que no se sientan solos. Pues es algo muy importante que yo creo que se tiene que atender y toda la familia esté involucrada con el problema. Y también depende mucho que la familia los esté ayudando en ese proceso para que sea exitosa la salida de las drogas. Creo que es muy importante el apoyo que le den sus padres, sus hermanos, de no considerarlo delincuente. El cariño, el hablarle, el hacerlo sentir que vale, que es una persona que se sienta útil en la sociedad. Quererla mucho, estimarla mucho, apapacharla simplemente. Echarle que le eche muchas ganas, que sí puede, que sí puede salir adelante. Pues la familia es la base prácticamente de todo. Pues si la familia te va a hacer un lado, pues vas cayendo otros tipos de problemas. Y si estás en familia, pues todo en armonía va. La familia, pues en todos los aspectos juega un papel muy importante. Ya que siempre es la que te apoya, pues simplemente en toda tu vida. Nuestro trabajo como sociedad es apoyar a este tipo de personas. Colaboremos todos juntos. Para el show de la familia, Omar Peinado.